Imparcial Imparcial, veraz y objetivo Noticinco Llevando la información periodística a todo el departamento de Sololá Noticinco Porque usted necesita estar informado Noticinco La información Sololateca por TV Que tal amigos, que gusto saludarles en una edición más de este su noticiero Como siempre agradecidísimos con el supremo creador Quien nos da la vida, nos da salud Y nos da la oportunidad a través de las diferentes empresas de cable En el departamento de Sololá Para llegar a donde quiera que usted se encuentre Nuestro saludo especial En nombre de todo este equipo de trabajo De Noticinco De camarógrafos, de editores De toda la gente que de una u otra manera Hace lo posible para llevarle la noticia Mi nombre es Jaime Cáceres Y a continuación les presento Los titulares Persona muere atropellada En el kilómetro 127 Jurisdicción de los encuentros En el municipio de San Andrés de Metabaj Vehículo colisiona contra camioneta de transporte extraurbano Alumnos de preprimaria realizaron desfile En conmemoración del día de carnaval Con la realización de la misa de ceniza Se le da la apertura de la cuaresma 2015 Estudiantes de Kun Sol Inician actividades previo al desfile bufo Camión arrolla a persona En el kilómetro 148 de la ruta interamericana Falleciendo en el lugar Te presentaremos un resumen de lo acontecido En el carnaval mazatejo 2015 En los deportes Se realizaron juegos escolares del distrito 070101 Los murciélagos del club social y deportivo Solá Empataron ante Juventud Copalera Actualízate y cambia tu antiguo teléfono celular A un smartphone de última tecnología Date el gusto y conéctate con la revolución digital Tecnomundo ya es parte de la cadena de tiendas Smart Fusion Trayéndote una línea completa de smartphones de última generación Contamos con las marcas más reconocidas del mercado Te ofrecemos móviles liberados Tigo y Movistar Además baterías externas para tus dispositivos al mejor precio Tecnomundo más que tecnología es innovación Encuéntranos en Sololá, Panajachel y Santiago Atitlán La tonalidad que se utilice El resultado es el mismo Veinte años de servicio al pueblo de Sololá Mil novecientos noventa y cuatro Dos mil catorce Veinte años de historia El Centro de Intecat de Sololá Le informa que tiene inscripciones para las tres carreras certificables siguientes Enderezador y pintor de automóviles Modista y Sastre Todas las carreras con un año de duración Requisitos 16 años Sexto primaria como mínimo Horario de clases de 8 a 16.30 horas Interesados llamar a los teléfonos 77-62-48-43-44-45 Llegó la hora de decidir Yo trazo mi futuro Aprender otros idiomas Culturas Y también sobre mí mismo Mi vida es una hoja en blanco Voy a escribir en ella las mejores experiencias En este Regreso a Clases Abre tu mundo con un bolígrafo BIC Ahora regresamos con Noticinco La noticia en su exacta dimensión Y estamos preparados para llevarles las noticias Que se han generado durante esta semana En el departamento de Sololá Y en la ruta interamericana En el kilómetro 127 En jurisdicción de los encuentros Una persona fue atropellada Y donde quedó pues fallecida Debido a los golpes que recibió De lo que sucedió en este accidente de tránsito Llegaron por teléfono Pero llegando ahí en frente a la sede Ya está El muchacho No sé qué clase de vehículo Lo atropellaron Y de una vez Fue en el lugar ¿El nombre de la persona que falleció? Su nombre es Santo Sorín Maxul De 29 años ¿De originaria de aquí? De originaria de aquí De la aldea Los encuentro Sololá ¿En qué kilómetro Se estudiaste? Estamos en el kilómetro El hecho es el kilómetro 127 Interamericano ¿Ahora un llamada? Sí, un llamada Para todas las personas Que no No Viajen la noche Porque es muy peligroso Por los vehículos Que aquí no hay túmulo Y No tienen precaución Los pilotos Y en la carretera Que conduce De lo que es Del municipio de Panagachel Hacia San Andrés En el lugar más conocido Como Xecotó Una camioneta De transporte Extraurbano Colisionó con un vehículo Que dando como resultado Cinco personas heridas Recibimos una llamada De emergencia A nuestra línea telefónica En donde son Nos informadas Sobre un accidente De tránsito Kilómetro 113 Finca Xecotó En donde Se vieron involucrados Un vehículo particular De cuatro puertas Y una camioneta De transportes Flor del paisaje En donde resultaron Heridos William Pérez De 41 años Lady Elorza Rubio Hernández De 35 Rosely Priscila Rubio Pérez De 7 años Emilce de Hernández De 59 años Caterin Dayán Torres Rubio De 16 años Todos son originarios De la ciudad capital De la zona 18 Fueron trasladados Por las unidades 387 De la 74 Y la 641 De la 33 De Panajachel Bueno Según nos informaron De que fue por Una curva Una curva peligrosa Entonces Y por el mal estado Del camino Entonces Se salen de sus carriles Y es cuando se dan Los accidentes Iba rumbo De San Andrés ¿Las personas Venían a Panajachel O algún lugar De ahí? Ellos Venían Procedentes De la ciudad capital Hacia Panajachel Pues Los pacientes El piloto Presenta una Posible fractura En la pierna Del lado izquierdo Y Lady Elorza Golpes en la rodilla Y Emilce de Hernández Un fuerte dolor En el abdomen Al igual que Caterin Dayana Torres También Un fuerte dolor En el abdomen ¿Cuántas compañías Que fueron destacadas? La 33 De Panajachel Y la 74 De San Andrés En Metabajo Sí Iba con pasajeros Procedente de Quetzaltenango Únicamente Procedimos A subir A subir A los pacientes Cinco pacientes Y en el camino Pues La unidad De 641 Fueron los que nos Auxiliaron Y nos apoyaron Y en la cabecera De Solá Se realiza Un desfile Un desfile Dedicado Al carnaval Donde Participan Niños y niñas Del nivel Preprimario Con un bonito Disfraz Y vistoso A la vez Cuántas mariposas Hay en el bosque Y las nueces Y las ardillitas Buenos días A los maestros Lo mejor para nosotros Los niños Es que debemos Querer a nuestros padres A nuestros hermanos A nuestros maestros Y a nuestros compañeritos No importa Si son pobres Ricos Altos O bajos Indígenas O no indígenas Es que haremos de Guatemala Un país hermoso Disfrutemos del carnaval Jugando cascarones Y pica pica Con nuestros compañeritos Gracias Y con permiso Si así es Esta mañana Pues es la segunda actividad Que nos corresponde Como directiva Ya que la primera Pues fue la lección De la niña deportes Y carnaval del distrito Y pues con esta actividad Nos sentimos muy contentas De que han participado Pues bastantes escuelas Es un aproximado De 8 a 10 escuelas Faltaron algunas Ya que lastimosamente Pues ya tenían planificadas Sus actividades Para este día Así que no nos pudieron acompañar Pero gracias a Dios Hubo pues la mayor parte De afluencia de las escuelas Claro Es muy importante Ya que es parte De su desarrollo Y creo que con estas actividades También se puede enfocar En la convivencia Que tiene cada uno de ellos También conviviendo Con niños Que no sean de su escuela La verdad Que es lo importante Que queremos como maestras Que ellos se desarrollen En la sociedad Sí Pues esta mañana Nos puede acompañar La niña Que nos representa Como carnaval del distrito En la actividad Que se llevó En la escuela Justo Refino Marios Que también Contamos con la mayor parte De las escuelas Así que esperamos Que también Nos puedan seguir Acompañando En las actividades Que vienen Pues quiero invitar A cada uno De los televidentes Para que Y a los padres De familia en especial Que apoyan a sus hijos En estas actividades Ya que son muy importantes Para su desarrollo Y pues esperando Que puedan acompañarnos En las diversas actividades Que tenemos planificadas Como directiva Y en la cabecera De su gran iglesia Catedral El pueblo católico Le da pues ya El inicio A la cuaresma Celebrando una misa De miércoles De ceniza Y todo lo que podamos hacer Si no lo vamos a pensar así Si ustedes ya venimos A esta misa Aquí hoy Si no van a pensarlo así Van a pasar A la cuaresma Como que ya Van a pasar Como que Cenistas Que vamos a imponer En nuestras cabezas El señal de périte Oh Dios Que no quieres La muerte del pecador Sino su arrepentimiento Escucha como Dadas las súplicas Y díganle De decir Esta ceniza Que vamos a imponer Sobre nuestra cabeza Y porque sabemos Que somos polvo Y al polvo Hemos de volver Concedernos por medio De las prácticas Cuales más El perdón De los pecados Así podremos Alcanzar El mal De tu hijo Resucitado La vida nueva De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Ahora vamos a hacer las filas Para que se les ponga La ceniza Que significan Nuestra condición De pecadores Lo poco que somos Pero también Nuestro bueno deseo De convertirme Sobre todo Señor Queremos que Te digas Esta ceniza Para que cuando El sacerdote Nos ponga Sobre nuestra cabeza Nos demos cuenta Que para seguir En ello Nos debes Cierre los caminos Que nos alejan De ti Y en tu mandamiento Que nos atienden Que nos atienden Montaje Cuidado Que nos atienden Nun ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las tierras dejarían de ser cultivables. El medidor lucha contra el uso irresponsable del agua. A no disminuir las fuentes de agua, contribuyendo con la madre naturaleza. El medidor te ayuda a distribuir el agua de manera equitativa en un entorno más natural. Digamos no al uso irresponsable del agua. Un mensaje del proyecto de agua potable y saneamiento de la Mancomunidad Zoologia, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Tocamos tu música. Radio 5 99.1 para hacer las piernas. Llegó la hora de decidir. Yo trazo mi futuro. Aprender otros idiomas, culturas y también sobre mí mismo. Mi vida es una hoja en blanco. Voy a escribir en ella las mejores experiencias. En este regreso a clases, abre tu mundo con un bolígrafo BIC. Tecnomundo te acompaña en tu regreso a clases con estas super ofertas. Más computadoras portátiles, laptop más mochila Clip Extreme, más memoria USB a data. En computadoras de escritorio, computadora más mueble más impresora Canon 2810, más mochila Clip Extreme. En tablets, tablet más estuche, más memoria micro SD de 8 GB. 5% de descuento en cartuchos y tintas para impresoras. 10% de descuento en memorias USB y flash. Y 10% de descuento en mochilas. En la compra de tu licencia de antivirus, gratis mantenimiento para tu equipo. Encuéntranos en www.tecnomundogt.com, en facebook.com-tecnomundo o en nuestras agencias en Zorolá, Panajachel y Santiago Atitlán. Tecnomundo, un nuevo concepto de negocios en tecnología. ¡Feliz regreso a clases 2015! Ahora regresamos con Noticinco. La noticia en su exacta dimensión. Ya estamos de lleno para llevarle más acá en Noticinco. Y los estudiantes de la Universidad de San Carlos Cunzol, acá de la cabecera de Zorolá, realizan ya sus actividades debido a la huelga de dolores. Y es que hoy se lleva a cabo en el primer viernes la primera lectura de su boletín. Bueno, pues este es el primer boletín. Hemos iniciado de esta manera las actividades de huelga de dolores por segundo año del Centro Universitario de Zorolá. Por lo cual invitamos al pueblo zorolateco a que se involucre en nuestras actividades, a que venga a presenciar nuestras actividades. Nosotros tratamos desde el año pasado de venir con una ideología diferente, de rescatar los verdaderos valores zancarlistas, de fomentar la no violencia, la solidaridad y por sobre todo el verdadero espíritu huelguero que se refleja a través de la sátira, la crítica y la jocosidad. Es de esta manera entonces como iniciamos nuestras actividades de huelga de dolores que estaremos finalizando el 27 de marzo con nuestro desfile bufo en donde estaremos participando con carrozas, con parsas y pues por supuesto también invitamos a la gente que se involucre. Ya se les estará enviando la calendarización a Canal 5 de nuestras actividades para que por este medio también puedan informar de qué es lo que estaremos realizando. Vamos a estar realizando estas actividades. Son cuatro boletines y luego vendrá nuestra declaratoria de huelga. Esperamos que el pueblo de Sololá siga respaldándonos como lo hizo esta noche. Nos sentimos muy agradecidos con el pueblo sololateco que se hizo presente. Es entonces de esta manera que nos comprometemos aún más a poder hacer mejor las cosas y a seguirle diciendo al pueblo sololateco que la Universidad de San Carlos en Sololá está con el pueblo de Sololá. La población estudiantil en el Cunzol ahora creció. Ahora hay tres facultades. Está Derecho, Económicas y Humanidades con dos profesorados que empezaron este año. Así que de la misma manera la invitación al pueblo estudiantil y el pueblo que desee superarse universitariamente hablando puede abocarse. Ya se estarán publicando también las fechas en que se realizan los exámenes de admisión. La sátira va de la mano con la jocosidad y es precisamente llevar un mensaje junto con esa característica del estudiante sancarlista que es a través de la chispa, a través de pronunciarse de una manera distinta, no solamente ofender, no se trata de decir malas palabras, de venir y portarnos como de hecho personas quizás no educadas, al contrario. Este es nuestro espíritu, este es el espíritu que dio inicio a la huelga de dolores hace 117 años y nosotros hemos tratado de rescatarlo ya que a nivel nacional muchos centros han tenido problemas, pero también en todo el país los diferentes honorables ahora están comprometidos, ya tienen 3, 4 años de estar comprometidos a empezar a limpiar la imagen de la Universidad de San Carlos. Lamentamos que los medios de comunicación amarillistas y vendidos han estado criticando últimamente a la Universidad de San Carlos, tildándonos a nosotros de que faltamos y violamos el respeto de nuestros compañeros cuando no es así. Y este mensaje es para la población, para que no crea todo lo que la prensa dice, hay que estar en la San Carlos para poder saber la verdad. Nosotros, de hecho el canto de nuestra guerra de la huelga de dolores dice una frase, que todos somos hermanitos y ese es el espíritu que nosotros tratamos de que en el Cunsol permanezcan. Sin embargo, a través de nuestro involucramiento y participación. Y continuamos con más acá en Noticinco y es que Noticinco ha hecho un especial, un reportaje especial sobre los chicharrines. ¿Usted ha escuchado de estos? Pues últimamente se han vuelto muy famosos y especialmente en los establecimientos educativos. Así que veamos qué son los chicharrines. Vamos a poner al fuego una cacerola, una olla o lo que tengan a la mano que sea lo suficientemente grande como para que el chicharrón quepa. Vamos a agregar aceite. Cuando el aceite esté completamente caliente, casi humeando, vamos a agregar el chicharrón al aceite. El chicharrón se va a enroscar, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ayudarlo a desdoblarse con unas pinzas y una palita y el chicharrón se va a hacer completamente solo. Cuando el chicharrón se haya desdoblado, lo volteamos y lo vamos a dejar unos segundos nada más y está listo. Es importante que se retiren un poco cuando hacen esto porque el aceite tiende a brincar y entonces está demasiado caliente y para que tengan cuidado y no se vayan a quemar. Los chicharrones ya los venden listos en la tienda, pero la ventaja de hacerlo de esta manera, estando los chicharrones crudos nos duran más tiempo y los vamos haciendo. Pues vamos a empezar a prepararlo. Es bien fácil, bien sencillo y ustedes le van a poner lo que... De hecho esto llevan, pero ustedes le van a poner lo que a ustedes les guste igual. Le ponemos la crema, entonces tengo ahí también la col. Y que todos estos ingredientes estén bien fríos porque para este verano esto se antoja mucho y al menos aquí donde yo vivo no donde quiera los venden, casi no, no es muy común que los vendan. Al no haber de otra hay que prepararnos nosotros nuestros antojitos y pues bueno, con más este higiene, ¿verdad? Le pongo el jitomate. Yo me acuerdo mucho que como comía esto cuando estaba pequeña, cuando era una niña y nos gastábamos el dinero de comprar puros chicharrones preparados y mi mamá nos decía que pura chucharía y yo les decía, no, es algo nutritivo, tiene un montón de verdura. Pareciera que sí, pero bueno, nada más es el chichadrón lo que sería la golosina y los cueritos. Pero ahora me acuerdo que como le ponían así una pizquita nada más para que se diera, obvio, ¿verdad? Pues para negocios siempre tienen que ver algo que alcance. Ahora los cueritos. Yo lo estoy haciendo con la mano porque es para mí, pero igual yo recuerdo mucho que lo agarraban todo con las pinzas, con muchos cueritos. Entonces ahora voy a poner el aguacate, se me estaba pasando de maduro. De verdad espero que ustedes lo puedan preparar y que puedan encontrar todo lo que necesitan, sobre todo los chicharrones. ¡Qué rico! Con estas de verdad que me las pasaría comiendo todo el día. ¡Mamis! Háganle a sus hijos estas golosinas que pues no se comen diario. ¿Qué mejor que las hagan en la casa y no las compren en la calle que no saben ni qué le ponen? Y me imagino a algunos se les despertó el apetito. Continuamos con más acá en Noticinco y es que lamentablemente una persona pierde la vida en el kilómetro 148 al ser atropellada. Por lo que hacemos un llamado a toda la población que utilice las pasarelas, tan importante que es utilizar las pasarelas. Como dice el dicho, más vale perder un minuto de su tiempo que perder la vida en un minuto. Sí, de la cabina central de bomberos voltanos nos alertaron de un hecho de tránsito en el kilómetro 148. Al llegar en el lugar constatamos de una persona de sexo masculino tirada en la cinta asfáltica y evaluando los signos vitales ya no presenta las mismas. Entonces, dimos a conocer a las autoridades, tanto a la Policía Nacional Civil de Santa Lucía. Según unas hojas que le encontraron en un maletín que traía, el nombre del señor es José Benito Chávez Puak, de unos 55 años aproximadamente. Él es originario de la aldea palestina San Juan de la Laguna. La causa de la muerte fue por traumas de cráneo, ya que presenta otorragia ahí en uno de los oídos. Y según informa el piloto del bus, de que él cruzó las cintas asfálticas sin usar la pasarela, pues es por eso que fue atropellado por el bus que está parqueado a su lado. Y ese de los transportes halcones, que viene de Huehuetenango, se dirige a la ciudad capital. Sí es lamentable, pues, de que la gente no usa las pasarelas. Hemos dado cuenta, por ejemplo, ayer también hubo uno atropellado también por no usar la pasarela. Entonces ya van por dos fallecidos en las 24 horas por no usar la pasarela. Pues el consejo que les doy a todas las personas es que cuando encuentran una pasarela, mejor usarla. Porque hay un dicho que dice, más vale perder un minuto que perder la vida en un minuto. Y lamentable por no utilizar la pasarela en cualquier lado donde nosotros estemos y hay una pasarela, pues utilicémoslas para eso se han hecho, porque se ha calculado que donde hay una pasarela es porque hay demasiado tránsito. Continuamos con más acá en Noticinco. Y es que en el kilómetro 133 de la ruta interamericana también un camión vuelca, especialmente en jurisdicción de Chaquijía, fue donde volcó este camión. Noticinco. El chofer del camión con placas C616BMB Julio Gregorio Dardón de 24 años y su ayudante Joan Ruiz Barrera de 22 sufrieron lesiones al accidentarse la mañana del miércoles en el kilómetro 133.5 de la carretera interamericana Cantón Chaquijía. Al pasar por una curva, al vehículo se le desprendió el tren delantero, por lo que volcó arrastrándose varios metros en la carretera. Automovilistas llamaron a los bomberos voluntarios de los encuentros, quienes brindaron asistencia médica a los jóvenes accidentados. Ruiz Barrera informó a los socorristas que habían salido de la capital y se dirigían al departamento de Quetzaltadango a entregar embutidos. Roberto Saón, jefe de bomberos, indicó que en lo que va del año han atendido 22 casos de accidentes viales entre el kilómetro 110 y 170 de la ruta interamericana, lo que han dejado ocho muertos. Al regresar en los deportes, se realizaron los Juegos Escolares del Distrito 0701 en la cabecera departamental. Los murciélagos del Club Social y Deportivo Solalá empataron a cero ante Juventud Copadera. ¡Qué promoción! ¡Sí, qué promoción! De regreso a clases con Miscelánea Santa Teresita, te trae dos preciosas tablets Samsung. Recibe un cupón para el sorteo en la compra de 200 quetzales en útiles escolares, material didáctico, producto para juntas escolares, compra, calidad y buen precio. MST, Miscelánea Santa Teresita. Queremos consentirte. Llegó la hora de decidir. Yo trazo mi futuro. Aprender otros idiomas, culturas y también sobre mí mismo. Mi vida es una hoja en blanco. Voy a escribir en ella las mejores experiencias. En este regreso a clases, abre tu mundo con un bolígrafo BIC. Tu música está en 99.1. Estremecemos el cuadrante con la música que te pone a vibrar, baila y pone ritmo a tu día. Somos la radio que agudiza tu sentido auditivo. Con la mejor música que te gusta escuchar, tocamos tu música. Radio 5, 99.1 para hacer las libros. Actualízate y cambia tu antiguo teléfono celular a un smartphone de última tecnología. Date el gusto y conéctate con la revolución digital. TecnoMundo ya es parte de la cadena de tiendas Smart Fusion, trayéndote una línea completa de smartphones de última generación. Contamos con las marcas más reconocidas del mercado. Te ofrecemos móviles Liberaos, Tigo y Movistar. Además, baterías externas para tus dispositivos al mejor precio. TecnoMundo, más que tecnología, es innovación. Encuéntranos en Sololá, Panajachel y Santiago Atitlán. ¡Te esperamos! Movistar es diferente. Y en Navidad, tenés WhatsApp, Facebook y mensajitos cada vez que te quedás sin saldo. Además, llévate tu smartphone desde 359 quetzales. En Navidad, elijo Movistar. Ahora regresamos con Noticinco. La noticia en su exacta dimensión. A este espacio deportivo. Quiero comentarles que en la cabecera departamental de Sololá se llevaron a cabo los Juegos Escolares. Esto correspondiente al Distrito Central. Estamos inaugurando los Juegos Escolares Deportivos que son programados por el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Física, DIGEF. En esta ocasión, pues se inicia con la participación de 10 establecimientos, pero que también la próxima semana se incorporan otros establecimientos educativos, ya que la participación de los niños y las niñas se da en todas las disciplinas y ramas que se han organizado a nivel del Distrito Escolar 070101. Estos Juegos son clasificatorios para el nivel distrital. En este caso, los niños que van a jugar van a clasificar los equipos a nivel de otros distritos y los equipos ganadores también a nivel de esta fase van a los Juegos a nivel departamental y luego a nivel regional y se concluye con el nivel nacional. A nivel del distrito es el primer evento, porque estamos con fútbol 7, digamos, y también las edades son importantes. En este caso están participando niños de primero, segundo, tercer grado de las distintas escuelas oficiales y también privadas, pero en este caso los Juegos Escolares participan más los establecimientos del sector oficial porque son juegos clasificatorios para el nivel también departamental nacional y, ¿por qué no decirlo, a nivel centroamericano? Pues un saludo a todos los televidentes de Canal 5. Esta vez le tocó a la escuela Justo Rufino Barrios, jornada matutina, con todo el personal docente administrativo, organizar los Juegos Escolares del área urbana. Estamos trabajando para este año el fútbol, el futsal, el baloncesto y balonmano y al final pues esperamos tener un campeón de cada deporte para poder representar al distrito. Bueno, es uno de los distritos que más representa participación. Tenemos en total 18 establecimientos del área urbana. Solo el distrito 070101. El campeonato va a durar 5 viernes. Iniciamos hoy y a partir de hoy, 5 viernes, para finalizar el 20 de marzo y los esperamos desde ya para que presencien las finales de estos 4 deportes el 20 de marzo. Se va a estar jugando en el Chambá, gracias a la apertura de la Muni, en la VG también por el espacio que nos han abierto, el gimnasio y también se va a estar jugando en las instalaciones posiblemente de la Justo Rufino Barrios. Pues el objetivo es, como siempre, como maestros, trabajar como eje principal y motivar a los niños porque a ellos nos debemos. Estamos haciendo cuentas que estamos hablando de casi entre 500 y 600 niños para todos los deportes que estamos nosotros realizando este año. Cambiando de nota, le comento que este fin de semana tuvo a bien darse la cuarta jornada del fútbol de la segunda división, específicamente en el grupo E, donde participa el conjunto de los murciélagos. Únicamente quedan tres jornadas para el cierre de la primera vuelta. Vamos a iniciar con los resultados que se dieron este fin de semana. Le comento que jugando en el Estadio Municipal Shambá, usted tendrá ya más adelante un resumen de este juego. Sololá y el equipo de Juventud Copalera igualaron a cero. Este fue el resultado que se dio en el Estadio Municipal Shambá. Mientras que en el Estadio San Francisco de Panajachel, la representación de Panajachel pues empató a uno frente al equipo del Kiché FC. Ese fue el resultado. Panajachel uno, Kiché FC uno. Mientras que en el Estadio Adelso de Leona Mezquita, allá en Salcajá, el conjunto de América de Salcajá derrotó a San Juan Ostuncalco un gol a cero. Y en el Estadio Los Cuchumatanes, ya sobre el tiempo, el equipo de Saculeu y Cabricán igualaron a tres. Con estos resultados le voy a comentar cómo queda la tabla de posiciones en este grupo. En el primer lugar está compartido momentáneamente por los equipos de Juventud Copalera, que totalizó siete puntos. En el primer lugar es para Copalera con siete puntos. En el segundo lugar es para el conjunto de San Juan Ostuncalco, también con siete puntos. En el tercer lugar está el conjunto del Kiché FC, que totalizó seis unidades. América de Salcajá también llegó a seis unidades. Mientras que Panajachel llegó a cuota de cinco. Misma cantidad que tiene Sololá, justamente estos dos equipos, en la posición cuatro y cinco. Mientras que cierran la tabla Cabricán, que tiene cuatro unidades. Y la representación de Saculeu, que consiguió su segundo punto. Así que, de esa forma, Juventud Copalera y el equipo de San Juan Ostuncalco comandan la tabla con siete unidades. Lo más importante, me parece, es que a pesar de los resultados, que hoy no fue bueno para Sololá, jugando en condición de local, no se fueron tanto los líderes, únicamente dos puntos. Y esto le da la oportunidad a Sololá y a los demás equipos de alcanzarlos, especialmente en la próxima jornada. Le voy a mencionar que, en ese sentido, Sololá visitará el próximo domingo a las tres de la tarde al conjunto de San Juan Ostuncalco. Y de conseguir un buen resultado, Sololá, pues obviamente alcanzará a uno de los líderes, que será este equipo de Ostuncalco. Caso contrario, pues Ostuncalco se estaría yendo con diez unidades y ahí ya se empezaría a complicar un poquito para los demás equipos y para el mismo conjunto Sololateco. Le voy a indicar también que, a continuación, le vamos a presentar las imágenes de lo más importante que se vivió en el estadio municipal Shamba, donde Sololá, pues, igualó a cero frente a este equipo de Juventud Copalera. Tierra Sololateca, hasta el día de hoy hace su presentación. Mervin. Gracias Walter, así que nos vamos al arranque, aquí de la primera parte arrancó, arrancó, arrancó el juego aquí en el estadio municipal Shamba. Aquí se va a cobrar, saque de manos, Buster, saque de manos del ingeniero Andrés Ibolla, alcalde municipal, con los murciélagos, rumbo a la primera división. Vamos, va, cerramos, viene con el tiro, la pelota, cerca, 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 se asomaba el equipo Sololateco. Recula bastante para buscar. Aquí aparecía el remate del Piajo Ramos, vuelve al guardameta Oscar Velásquez, y lo manda hacia el tiro de esquina, se acaba de salvar al equipo de Copalera. El momento del pitazo inicial, y se ha salvado en un par de ocasiones, ante llegadas clarísimas del Petapa y de Ramos. Significa que aquí va a venir el primero, parecía que va hacia el tiro de esquina, va a venir con el gol, le va a pegar Zúñiga. Lo saca otra vez el guardameta Oscar Velásquez, gran jugador de Jorge, el mágico Chacón. Aquí está Recinos, al final viene, le pegó abajo, lejos del arco del guardameta, Carlos Andrade. Y el número, aquí está Junior, viene con el centro, Ramírez. Muy larga para Ramírez, el Piojo Ramos llega todavía a Petapa, a intentar la vuelta. ¿Qué va a hacer? Está Chacón, está Ramírez, ¿qué va a hacer? Aquí viene el remate, encima del arco del guardameta Oscar Velásquez, se acaba de salvar. Chucky Armas va a venir con el centro, le va a quedar a Chacón. Le mete el izquierdazo de la pelota encima del arco. Y se venía el primero Federico. Dos playeras para niños de los murciélagos, aquí está Armas, viene con el centro. La vuelve a sacar el equipo de Copalera, Natán García. A las gradas deben ir, le decía, aquí el cabezazo del equipo de Copalera. Lo aprovechamos Héctor, en donde compra los mejores materiales para la construcción. Chacón, Chacón, buena pelota, le va a quedar a Bobby, el remate de Bobby. Cerca del arco del guardameta Oscar Velásquez, que solo miraba como la pelota pasaba. Está ahí lista para anotar, vamos a ver ahí. No, siempre frontal. Sigue llegando el equipo, solo la teco. La de la, Coyoy viene con remate, el tiro. No, le pegó mordido a Chalico y hoy se acaba de salvar Copalera otra vez. Se acaba de salvar Copalera. Como punta de lanza, igualmente retrasa un poco a Chacón y coloca entonces ahora un esquema un poco más natural. Busca entre dos el cabezazo. Recinos, Lino otra vez, la baja, la corta, Natán García. Lo que caiga este Copalera. A donde sea, se terminó la primera parte. Repuso exactamente los cuatro minutos que dijo el profesor Rolando Cuá. Correcto, los cuatro minutos repuso. Un cero a cero, Walter. Va a jugar como con puntero Zúñiga ahora. Y Membes, o Membes, va a jugar de volante lateral derecho. Ojalá que le resulten los cambios al profe León cuando se inicie el segundo tiempo. Donde pierna izquierda viene el centro, puede ser el primero. La buscaba Ramírez de cabeza, va a cortar Inael García. Aquí está el Moreno Lino, le va a pegar a donde sea este Moreno. De lado dos pinos, el mejor de lado Centroamérica. La pelota pasa. La buscaba de cabeza Chacón. Aquí abajo Tali, la pelota se perdió en el remate violento de Bobby Tali. Se perdió la pelota, se fue hacia el saque de arco. Ahí se va a hacer el lesionado otra vez el arquero. El Federico aquí viene el centro, el segundo palo a las manos del arquero. Muy anunciado la toma Marvin Bembes, el número 25. El hijo del único técnico que ha llevado solo la invicto en toda la primera vuelta. Aquí pasa la pelota. Vuela el guardameta, ¿verdad? Es que sí se va a quedar tirado otra vez cuando ni siquiera lo tocaron. Así. Esta es una verdadera autopista. La lleva Tali, puede ser el primero, pasa la pelota. Se va hacia el tiro de esquina. Cinco años de experiencia y calidad en Central Ferretera Construcción Total. Erick Espiojo Ramos. Se va hacia el tiro de esquina la pelota. En la parte alta y en la parte última de la tabla. Aquí puede ser el primero. Y el cabezazo de Ramírez se pasó. Ramírez era el primero. Se agarra no solo la T con la cabeza porque ya sentían que era la primera anotación. La parra Ordóñez. Más que nunca el conjunto murciélago la toma Junior Alexis. Falta dentro del área. Se va hacia el tiro de esquina nada más. Le quedan todavía 25 minutos al juego. Pasa la pelota. El cabezazo de Jorge el Mágico Chacón. Otra vez que se sumaba al ataque. La pelota. Ven, ves. Le pega abajo. Petapa de Chilona. La pelota pasa cerca. Y se acaba de salvar Copalera. Solo la T con Marvin. Aquí viene el tiro de esquina. Va a ser el primero. No hay nada. La toma el arquero. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el árbitro? Falta sobre el arquero, Marco. Yo siento como dijeran en el argot popular. Marcó Molotera porque no había nada. Federico, ¿cómo ves la jugada? ¿Dónde compras tus mejores materiales de construcción? Puede ser la que busca. Solo la pasa la pelota. No ha pasado el peligro. Carlos del Wiki Bravo viene con el remate. Tali. Gol. Gol. No hay, no hay anotación. No hay anotación. Le acaban de marcar fuera de lugar a Bobby Tali. Levanta la banderola. Don José Simón, asistente número uno. Y anula la anotación. Sus mejores materiales de construcción. En la central ferretera. Pero hay peligro de gol. Marvin. El cabezazo de Ramírez. El guardameta. Vuela. Así que solo la está con todo Walter. El cabezazo de Ramírez. Y se acaba de salvar Copanera. Aquí está Chacón. Uno, dos, tres. Tira. A las manos del arquero Oscar Velázquez. Que toma la pelota sin ningún problema. Aquí está Tali. Al segundo palo. Natán. Se la quitó el mismo jugador. Solo la teco. Se adelantó porque estaba llegando solo Natán. A veces el fútbol tiene que jugarte hasta las últimas consecuencias. Porque inexplicablemente ya van 30 minutos del segundo tiempo. Que se nos volaron. Se nos pasaron por un costado. Hay una tarjeta roja para quién. Para Tali. Terrible. Terrible. Y ahora hay serios, serios problemas para el equipo de solo la teco. Que se queda con un hombre menos. Federico, ¿dónde compras los mejores materiales de construcción? La central ferretera. Ah, parece que expulsó a los dos jugadores. Al que provocó y al que reaccionó. Lo que habla bien del árbitro porque quiere decir que está entendiendo las provocaciones. Y está actuando con justicia. Creo que Tali reaccionó mal. Fue provocado. Y ambos parece ser que se van y se retiran del campo de juego. Casi no ha llegado Copalera. Levantan a pelota. Las manos del guardameta Carlos Andrade. Tranquilo Andrade que se ha ido ganando la afición solo la teca. Ha salido hoy sí. Con todo. La deja el jugador Lino. La pelota pasó. Se va expulsado. Y cerar más. Otro de los expulsados. Otro de los expulsados. Y bueno, se calentó el juego, Walder. Aquí está el jugador Micheo. Pasaba a falta. Y debe expulsar. Ahora va a expulsar al número tres. José Castillo. Y hay un peligroso tiro libre. La gente de Copalera. Los jugadores se van sobre Don Rolando Cuá. Ya marcó el tiro libre. Le pegan durísimo al jugador Jorge Micheo. Y ir a las gradas. Aquí está Sololá por el gol de la victoria. Cabezazo. Y el cabezazo del piojo Ramos. Y le quedan al juego. Le quedan a partir de este momento. Casi a Micheo. Se va a meter Micheo. Pasa la pelota. Se acaba de salvar el equipo de Copalera. Le faltó un poquito de combo a Micheo. Le pega con la pierna izquierda buscando el segundo palo. Y casi, casi se convierte en el primero de Sololá. Ganar es lo que importa. Aquí viene Chacón. La pelota. La saca el arquero sobre la línea en el cabezazo de Micheo. Pasa la pelota. Está Gómez y está el jugador de Copalera. Aquí está el piojo Ramos. Caía dentro del área. Dicen que no. Natán García. Viene con el remate encima del arco del guardameta. Oscar Velásquez. Aquí viene el centro. La pelota. El segundo palo. Natán. Otro tiro de esquina. Ah no. Saque de arco. Esto es todo. Terminó. 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 Terminó el juego. Dice Don Rolando. Cuá. Pum. Cero a cero. En el Shamba 94. La verdad que se puede ver. No la metemos. Lamentablemente. El equipo juega a ganar. Pero no. No podemos la verdad. Es lamentable verdad. Pedirle. Seguir pidiendo disculpas a la afición. Pero el equipo no. No camina. Sale molesto con este resultado profe. Si claro que si. Claro que si. Gracias por sacarnos de aquí. Yo creo que hubieron inconvenientes. Que tal vez no se. Quisiéramos que se dieran. Pero igual creo que es parte de verdad. Y vamos a seguir trabajando. A darle. Y antes que todo. Pedirle disculpas a esa afición. Creo que. Siempre nos ha apoyado. Verdad. Y le fallamos. Pero. Que más nos queda. No agachar la cara. Sino levantarla. Para seguir trabajando. Para ir a sacar un buen resultado a San Juan. Yo creo que todos son complicados. Tanto en casa como afuera. Máximo afuera. Verdad. Los árbitros. Bueno. No hablar de los árbitros. Verdad. Creo que. Nosotros vamos a trabajar bien. Para poder hacer las cosas. Y ahí si queda levantar. Yo creo que no nos queda. De otra. Que trabajar bien. Y ahí si que decirle a esa afición. Que. Que perdón. Verdad. Antes que nada. Decirle. Perdón por ese resultado. Creo que. Ni nosotros lo esperábamos. Ni lo queríamos. Pero. Cosas del fútbol. Verdad. Creo que. Tanto con nosotros. Como de. Portero. Es mantener la meta en cero. Verdad. Lo hemos conseguido. Pero la verdad. Los goles no se nos han dado. A seguir trabajando fuerte. Como te digo. Fuerte. Para poder encarar. De la mejor manera. Ese partido. Allá en San Juan. Si. La verdad. Que es un partido. Muy. Muy. Muy fuerte. Muy peleado. Yo creo que los dos equipos. Querían ganar. Tanto ellos. Como nosotros. Nosotros hemos trabajado bastante. Y gracias a Dios. Se nos dio. Se nos dieron las cosas. Pues hicimos un buen partido. Y sacamos un buen resultado. Pudimos sumar. Que es importante para el equipo. Yo creo que. Venimos a demostrar. Que traemos un equipo competitivo. No traemos nombres. Pero traemos. Once guerreros. Pues definitivamente. Son los referis centrales. A veces los que terminan de. De arruinar los partidos. Bueno. Aparte de que el partido estaba candente. Pues también los. Los señores árbitros. Pues también se pasean en todo. ¿Verdad? Y. Es una lástima que suceda esto. ¿Por qué no quisiera ir. A jugar un buen fútbol. Yo estuve en la primera división. El año pasado. Dirigir casi en todos los campos. De la primera división de Guatemala. Y que. Bonita actitud. Pues. Siempre hay dificultades. Pero tampoco se habían pasado. Tanto como aquí en Sanolano. El Deportivo Varillas. Lo dirigí el año pasado. Gracias a Dios. Se me dieron la oportunidad. Y. Yo estoy vinculado con el jugo. En tu copalera. Un trabajo difícil también que tenemos. Pero. Ahí estamos sacando las cosas adelante. Poniendo el nombre. Poniendo en alto el nombre de. De Panajachel. Y Zorolá. Que es mi departamento. Los aprecio mucho a todos. Un saludo para toda la afición. ¿Verdad? Y. Tal vez. Aquí demostramos lo que somos. ¿Verdad? Aquí a Zorolá. Yo soy de Panajachel. Y. Es un gusto volver a jugar aquí en Zorolá. Que fue que. Fue también que. En un momento me dio la oportunidad. De jugar. Y pues. A pesar de todo. A pesar de los inconvenientes. Aquí estamos. Satisfechos de un gran resultado. Empezamos bien. Zorolá nos encimaba. Nos encimaba. Tuvieron varias oportunidades. Y nosotros. Al igual. Nosotros. Solo poquitas. Unas tres. Pero sin embargo. Ahí estuvimos aguantando. Hasta lo último. Sí. Pues. La verdad que sí. Nada mejor que. Venir aquí. A jugar contra Zorolá. Zorolá me dio la oportunidad de jugar. Y pues. La verdad. Se lo agradezco mucho. A este equipo. Que me dio esta oportunidad. Y venir aquí. Sacar un buen resultado. Pues. Me queda sin más de gracias. Y Dios los bendiga. Bueno. Con esta información. En el ámbito deportivo. Le ponemos la pausa. Vamos a la misma. Y al retornar. Jaime Cáceres continuará con más información. Le informa que tiene inscripciones para las tres carreras certificables siguientes. Enderezador y pintor de automóviles. Modista y sastre. Todas las carreras con un año de duración. Requisitos. Dieciséis años. Sexto primaria como mínimo. Horario de clases de ocho a dieciséis treinta horas. Interesados. Llamar a los teléfonos. Setenta y siete. Sesenta y dos. Cuarenta y ocho. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. O cuarenta y cinco. Pero qué promoción. Sí, qué promoción. De regreso a clases con Miscelánea Santa Teresita. Te trae dos preciosas tablets Samsung. Recibe un cupón para el sorteo en la compra de doscientos quetzales en útiles escolares. Material didáctico. Producto para juntas escolares. Compra calidad y buen precio. MST. Miscelánea Santa Teresita. Queremos consentirte. Queremos consentirte. Movistar es diferente. Y en Navidad tenés WhatsApp, Facebook y mensajitos cada vez que te quedás sin saldo. Además, llévate tu smartphone desde trescientos cincuenta y nueve quetzales. En Navidad, elijo Movistar. Y nos vemos en isla. Ahora regresamos con Noticinco, la noticia en su exacta dimensión. Y continuamos con más acá en Noticinco, agradeciéndole a nuestro compañero Marvin Salazar por traernos al día del deporte y mantenernos informados. Así que continuamos con más acá en Noticinco. Y hoy Noticinco le lleva a cabo un especial desde Mazatenango en su feria titular y ante todo el carnaval mazateco. Expedición Carnaval Los últimos tres años has vivido los mejores carnavales de la historia, en donde bellezas locales, nacionales e internacionales han demostrado que en Mazate se vive el mejor carnaval de Latinoamérica. El carnaval mazateco está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está lista. Pero antes, hacemos este recorrido audiovisual. El carnaval mazateco está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está del 14 al 22 de febrero. El carnaval mazateco está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está del 14 al 22 de febrero. El carnaval mazateco está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está del 14 al 22 de febrero. El carnaval mazateco está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está del 14 al 22 de febrero. El carnaval mazateco está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está del 14 al 22 de febrero. El carnaval mazateco está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está del 14 al 22 de febrero. El carnaval mazateco está del 14 al 22 de febrero y la fiesta está del 14 al 22 de febrero. Súper impactante encontrar un sitio así en Guatemala porque es como encontrar tu tierra acá en Guatemala y la estamos pasando increíble. Todavía es la primera vez que vengo y me encanta, está todo alegre, feliz como el cual a Brasil. La misma cosa, la misma vaina, la amistad, un mismo amigo, está ahí bailando, alegre, todo esto. Tantas cosas lindas que trae el carnaval con esas máscaras. Ah, me encanta, la gente está muy alegre, baila todo el tiempo, que siga así, esa energía buena, esa buena baila. Más de 500 mil personas disfrutan la fiesta mazateca así. Más de 500 mil personas disfrutan la fiesta mazateca así. Y continuamos con más acá de Notic 5 y es que el único medio de comunicación que le da a conocer a usted cómo estará el tiempo, cómo estará el ambiente durante esta semana es Notic 5 y qué mejor, a través de la voz oficial del INSI BUME. Les presentamos el clima. De las condiciones para el día de mañana esperamos que todavía persista el ambiente cálido y soleado y en horas de la noche el descenso de los atletanos centrales occidentales principalmente. Para la ciudad capital y para la región que es solicitada esperamos áreas con niebla hacia el amanecer, posteriormente pocas nubes alternando con nubosidad dispersa. El viento estará soplando del norte ligero con posible cambio a sur en horas de la tarde. La temperatura mínima promocionada al amanecer en el departamento de Tólula esperamos que pueda descender a temperaturas entre los 7 y 9 grados, máximas entre los 24 y 26 y para la ciudad capital amanecer entre los 14 y 16 y máximas entre 27 y 29 grados. Como información adicional, el sol saldrá a las 6 horas con 22 minutos y se ocultará a las 18 con 9 minutos. Y en la cabecera de Solá se realiza la primera procesión del Viacrucis de Cuaresma. ¡Gracias! Pues bueno, el primer Viernes de Cuaresma es el Viernes de Ceniza. Entonces, durante este viernes, bueno, pues empezamos la Cuaresma, tiempo de conversión, camino que nos lleva durante 40 días hacia la Semana Santa. Y bueno, de lo que se trata es que la conversión nos lleve a Cristo, a parecernos a Él. Y por eso, pues recordamos su pasión, su muerte, su resurrección. Entonces, es lo que San Pablo nos dice, que tengamos en nosotros los mismos sentimientos de Cristo. ¿Verdad? Entonces, esa voluntad de servicio, esa voluntad de abajarse, de compadecerse de los demás, es de Dios. Dios estaba tranquilo en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios, ¿verdad? Pues en su Santísima Gloria, pues vio que estábamos necesitados y padeciendo. Y por eso se apiada de nosotros. Entonces, de lo que se trata es que nosotros también nos apiademos unos de otros y vivamos, pues, esa misma vida de Cristo. Así es, cada viernes tenemos el Vía Crucis y, conforme se va acercando el Viernes Santo, pues, la imagen del Nazareno va siendo cada vez más elaborada. ¿Verdad? Cada vez con mejores vestidos, con el anda más grande. ¿Verdad? Hasta que llega, propiamente, pues, el Vía Crucis del Viernes Santo, que será en la mañana. Bueno, pues, sobre todo, que vea a Cristo. ¿Verdad? Es una cosa buena tener en las casas. Si no podemos, pues, la imagen de un Nazareno, pues, por lo menos un crucifijo. Y encomendarnos a Él cuando entramos, cuando salimos y pedirle siempre las bendiciones. Y en la cabecera de Solá, a un costado de la Casa del Deportista, donde se encuentra un parque infantil, la Policía Nacional Civil capturó a una persona conteniendo 27 bolsas de marihuana, a quien las autoridades acusan de vender al menudeo. ¡Verdad! ¡Verdad! El 21 de febrero del año 2015, la Policía Nacional Civil de Zololá aprendió al señor Roberto Huarcashtui, de 37 años de edad, originario de la colonia Justo Rufino Barrios, barrio San Bartolo Zololá. El sujeto se encontraba en estado de ebriedad y poseía una bolsa plástica, la cual contenía 27 envoltorios con la droga denominada marihuana. El individuo, al notar la presencia policial, corrió para escapar de los mismos, pero fue aprendido por dos agentes de la dicha institución. Roberto Huarcashtui fue trasladado a prisión y puesto a disposición del juzgado de turno, para determinar y esclarecer lo incautado. Se presume que esta persona puede pertenecer a un grupo de vendedores de droga al menudeo que opera en la cabecera departamental de Zololá. El aprendido cuenta con varios tatuajes, por lo que se presume que puede pertenecer a una mara que opera en la localidad. Los agentes indicaron que fueron alertados por vecinos, quienes desviaron la ubicación de los individuos, donde ya se reportan algunas reincidencias de la misma situación. Noticias 5, la información sobre la teca, por TV. Y hasta acá ha llegado la información que se ha generado en estos días, acá en el departamento de Zololá. Queremos agradecerle a todas las empresas de cable que de una u otra manera retransmiten su noticiero en todo lo largo y ancho de nuestro departamento de Zololá. Mi nombre es Jaime Cáceres y le agradecemos su amable atención. Hasta una próxima. Sintoniza Noticias 5 Zololá, Canal 5, el canal de los Zololatecos, Cablevisión Santiago Atitlán, Canal 14, AGTV San Andrés de Metabal, Agua Escondida, Godínez y San Antonio Palopó, Canal 12, Amiga Visión Santa Lucía, Utatlán y San José Chacallá, Canal 30 San Pedro La Laguna y San Juan La Laguna, Canal 2, Navi Satélite Santa Clara y Santa María Visitación, Canal 9, Bicivisión San Jorge La Laguna, Canal 5, San Jorge TV San Juan Argueta, Chaquijia, Pacollón, Nahualá, Chuiquel, La Concordia y Barranacheto, Tonicapán Canal 5, Cable Argueta Santa Cruz La Laguna, Canal 2, Oda Visión Noticinco, Cobertura a Nivel Departamental Noticinco, Cobertura a Nivel Departamental